Muy bien, gracias. Retornamos a esta plaza 25 de mayo. Estamos con el licenciado Gilder Talaces, ¿no? Gallardo. Gilder Gallardo, él es secretario de La Paz. Nos va a dar a conocer temas importantes respecto al tema del ANSA de la Federación de Servicios de La Paz. Nos va a dar a conocer sobre el tema del ANSA y el sistema de categorización de la empresa local de resulta. Estamos en vivo a través de la radio. Bienvenido. Gracias, disculpe al señor periodista. Sí, estamos en este momento acompañando al Comité Ejecutivo de la Central Obrera Departamental para poder hacer aclaraciones referentes a la situación que está pasando la empresa de Lapa referente al bono de té. ¿Nosotros creemos que hay cuestiones que están molestando? ¿Cuál es el valor a las personas, a los ciudadanos que están en parte de la Secretaría de Bogotá? Referente al consumo de agua, nosotros sí tenemos, pagamos el consumo de agua. Si tenemos simplemente una liberación es de 11 bolivianos con 90 centavos. Pero no, eso no es un mínimo. Referente al consumo que nosotros tenemos, pasamos el mínimo. Pasamos y también tenemos el pago del consumo de agua como trabajadores. ¿Todo normal? ¿No hay risa? No, no, en absoluto, no, en absoluto. Ahora de que pueda existir tal vez alguna normalidad, puede existir. Pero esos son algunos funcionarios que independientemente pueden estar haciendo, digamos, alguna situación. Pero dentro de lo que regula y las conquistas laborales que tenemos nosotros como trabajadores, solamente tenemos lo que es el bono de té y la cuestión de una liberación de agua, como le indico, de 11 bolivianos con 90 centavos sobre el mínimo. Así es, así es, el ejecutivo del secretario del sindicato de Lapa ya lo ha dado a conocer. Pero ¿por qué? Aquí viene la aclaración. Hay una mala información por dos denunciantes en el sentido que van indicando que seguramente también no las deben conocer las normativas. Nosotros como empresa somos una empresa autónoma descentralizada de gestión propia. No estamos bajo la ley del funcionario público. Este decreto que se hace mención, que pone un tope límite del bono de té, simplemente tiene el alcance para los funcionarios públicos. Nosotros estamos contratados bajo la ley general del trabajo. Tenemos resoluciones que han sido ratificadas mediante los ministerios correspondientes en el 2014, que ya hubo la consulta por un exgerente. Y si hubiese sido que estuviéramos fuera de la norma, inclusive la Contraloría Nacional Departamental ya nos estuvieran haciendo hacer la devolución, porque permanentemente la Contraloría entra a la empresa. ¿De manera que ustedes estén legalmente con este bono? Legalmente, legalmente. ¿Qué pasaría si se les quita este bono de té, es una conquista laboral? ¿Usted tiene el derecho adquirido? Cuando hay un derecho adquirido, pues se tiene que respetar, ¿no? Han habido situaciones, a ver, como un ejemplo, me acuerdo que quitaron el bono de antigüedad hace muchos años, ¿a quiénes? A los trabajadores de la alcaldía, a los que estaban bajo la ley general del trabajo, porque también tienen ellos trabajadores bajo el contrato, bajo la ley general. ¿Qué han hecho? Había un juicio. ¿Y en favor de quién ha salido? Ha salido de esos trabajadores. ¿A quién han perjudicado? A la institución de la alcaldía. ¿No? Porque se han hecho pagar, aunque de muchos años, y haciendo con ustedes inclusive mucho más de lo que ellos tenían que haber recibido por los daños y perjuicios que han percibido, por haber, en este caso, vulnerado los derechos que ellos tenían, como ya una conquista adquirida, consolidada en este caso. ¿Puede pagar? ¿Hay privilegiados dentro de La Paz solamente para 11 bolivianos en la tarifa del agua? Simplemente. No, no, no pagamos 11.90. Lo que quiero hacer es aclarar, hay una liberación de 11 bolivianos con 90 centavos. Y es diferente a eso, el consumo que nosotros tenemos más que eso, lo consumimos más, pagamos la diferencia. Pagamos la diferencia del consumo. ¿Quiere decir que no hay privilegiados? No hay privilegiados. No hay privilegiados. La categorización se está, bueno, desde hace un año atrás, no hay un sistema domiciliario. Ahora se ha ido al sistema comercial, en general, porque podemos pensar en nuestras moteletas que antes pagábamos el sistema de categorización domiciliario. Ahora todo es comercial, un poco va a ser residencial, una tienda de barrio, una sola persona que vive, va a tener que pagar igual que un hotel, no es justo. No, a ver, las categorías que se manejan en las instituciones no las hacen ni los ejecutivos de la empresa. Tenemos una institución que nos autorregula, la APS. Él aprueba todo. ¿Y de quién es la APS? Del Estado. No es de la misma empresa. Entonces, son funcionarios de ahí. La empresa, si no me equivoco, hace como 10 años que tiene las tarifas congeladas, que no ha habido ningún tipo de incremento. Ahora, si me hablan de las categorías, obviamente yo pienso, ¿por qué más bien no pensamos que la ley 248 se apruebe? Y quisiera que esos dos diputados que han hecho la denuncia estén trabajando en ese sentido y en esa línea para justamente beneficiar a las zonas altas donde hay dificultades de servicio básico, que es donde no tienen las 24 horas. Sí, la empresa con sus recursos económicos que tiene se mueve en las posibilidades que puede y sin incrementar sus tarifas. Obviamente que si tuviéramos ese dinero que es de todos ustedes y de nosotros, que es la empresa solamente una empresa administradora de recursos económicos en este caso, tendríamos la facilidad de poder hacer mucha más inversión dentro de los barrios que requieren los recursos y los servicios básicos, perdón. ¿Corresponde el bono de T? ¿Qué dice usted? Porque esa es la preocupación de la formación. Encima 30 bolivianos de guía. Y encima el tema de las tarifas caras, también de la APAS. ¿No se está analizando bien ese tema? Los trabajadores de hace mucho tiempo, y no solamente en esta institución, en diferentes instituciones, tenemos conquistas laborales, tenemos, pero siempre superitada dentro de las normas. Tampoco podemos vulnerar las normas. En base a eso, sí, hemos llegado a adquirir esos recursos económicos. Ahora se dice que el bono de T solo sería la máxima de 18 bolivianos, según un decreto. Eso es para los funcionarios públicos. Como indicaba, en la empresa, nosotros estamos bajo la ley general del trabajo, somos una empresa descentralizada de gestión propia. No tiene alcance a ese nivel, porque estamos sobre otra ley. No me gusta, por favor. El siguiente en Gallardo. Don Guilherme Gallardo, conversando para la red informativa, refiriéndose al tema exclusivamente del agua en nuestra capital, por relación a la APAS, la empresa local de agua potable. Torguiño Gallardo indica que si hay alguna categorización, pues se referiría justamente a la APS, que es la que controla y regula las tarifas en consumo de agua potable. A ver, la categorización se dio, ya no hay domiciliaria, ahora todo es ya comercial, residencial, y eso va a afectar el bolsillo de cada ciudadano de Sucre. En el informe, con los pisos de AMB Electrónica Bolivia, que le espera en Avenida Jaimendoza, en los mil novecientos veintos veintos, y le ofrece transmisores de radio, AMFM y televisión, y kits para robótica. Arturo Salas, desde Sucre, la capital de Bolivia.